Muchacho Muchacho Que no sabes el encanto De haber derramado llanto Sobre un pecho de mujer Y no sabes que es secarse En una timba y armarse Para volverse a meter Que decís que un tangorrante No te hace perder la calma Y que no te llora el alma Cuando gime un bandoneo Que si tenés sentimientos Los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido Pagando como un chabón Decime Si en tu vida pelandruna Bajo la luz de la luna O si no bajo un farol Vos te has sentido poeta Y le has dicho a una pebeta Que ella es más linda que el sol Decime Si conoces la armonía La dulce policromía De las tardes de Arrabal Cuando van las fabriqueras Tentadoras y liqueras Bajo el sonoro percal Que decís que un tangorrante Que decís que un tangorrante No te hace perder la calma Y que no te llora el alma Cuando gime un bandoneo Que si tenés sentimientos Los tenés adormecidos Los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido Pagando como un chabón No te hace perder la calma No te hace perder la calma